¿Qué te gusta? Sir Isef, Sir Isef Productions paga el almuerzo de hoy. Mita, mita, güey. Mita, mita, es low budget. Todavía no hay budget para los almuerzos. Sir Isef. No, no escuches que te estoy pitando, hermano. Estamos esperando pues aquí al Jimmy, pucha, estupata. Se demora poniendo su perfume, su color. ¡Dimelo paquí! Aquí está pues el micrófono, pues el micrófono. Siempre interceptado. ¿Ve cómo estás? ¿Ve bien? Pero seguridad de todo. Por favor, por favor, graba tu, pon tu beba ahí. Celular, señor, no hay sanidad, mita, recuerdo. Ya pues, hermano, mi gente, ¿cómo está? Aquí estamos otro capítulo, no, primer capítulo de Capsitas en Ocio. Vamos a ir a comer, hermano. Al señor pollo. Al señor pollo. Yo digo que este es el pollo más rico. ¿El señor pollo? El pollo a la brasa más rico que... Yo creo que en Ocio. Porque he probado pollo a la brasa en el Perú. ¿No te ha gustado? Está rico, pucha. Estaba acá, pero... Bueno, no puedo decir nada de eso porque son bastantes años que lo haga Perú. Yo soy pollero. Yo desde niñitas comía mi pollo a la brasa con mis papitas y mi ensalada. Y creo que yo tengo el life experience para decir que este es uno de los mejores pollo. No, sí, el pollo ahí es siempre buenísimo. Bien parecido al de Perú, de todas maneras. A mí también me encanta comer ahí. Qué rico. Siempre hacemos los mirens ahí entre amigos. Caserito, caserito. ¿Cacerito? Ahí, pues, cuando me casé, pues, ahí... Fuimos a... A comer ahí. A tu señora, pues, le encanta... Sachipapa. Le llamé a la señora y dije, señora, mira que... Me llamo Isaac. ¿Cómo me conoce? Sí, me conoce. ¿Qué onda? No te gusta. No te gusta. Invítale a tu marido Andrés. Ah, cabrón, ¿de dónde le llamas? Se me fue, pero como no me dices nada No, pero como tú dices que tienes dos horas nomás Sí, tengo que prepararme el papel de chambear Exacto Me hay que chambear, ¿no? Este patino no tiene carro todavía, ¿no? Tiene carro, maldito Sí, dice Es mi carro, puta, puta 4x4 Es 2003, bro Pero 4x4 Está bien Bueno, pues hermano, así que gente Estamos llegando al señor Pollo, así que Mentira, no le vemos A ver, faltan 20 minutos No, ya estamos aquí en el barrio Falta, porque estamos en la bristo recién Ay, chico Le digo a mi esposo, ándale para que te tomen video No, no nos gusta No nos gusta Está grabando, señora Es verdad Está grabando De todas maneras, ya va a salir ya Ya va a salir, señor Ya va a salir Porque soy una trabajadora A ver, pues mi gente, aquí estamos en el señor Pollo Ya, ya ni bien llegamos Ya la señora nos tenía listo nuestro 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 La mesa reservada Adentro, porque había mucha gente Y como que la luz La luz está un poco opaca Así que decidimos aquí, Jimmy Quiero estar en la luz Quiero sentirme en Summer Summer time Quiero la brisa en mí Y se La brisa del mar Uno como productor Pues tiene que Se nos están escapando Tiene que complacer aquí Al público Al público Al público A la estrella Y aquí yo Yo me pedí una cola inglesa Bien chévere Bien fría Es que me pedí una inca cola Bien peruana Inca cola Así que Ese sonidito cuando se le abre la inca cola Uff Te llevé la ventaja Saludos, hermano Saludos Cheers Cheers to you, my friend Canita, ¿sabes qué? Escucha, hubiera Sí, me jodan Voy a firmar el pollo antes de Firmar eso Así que Después te meto Foyota frío Corten, corten Va a grabar al pollo Pollito con papas Ahora sí Ahora sí Ahora sí, chicos ¿Le damos trámite o no le damos trámite al pollo? A ver, pues Este pollito Pues ya me está Me está bojeando mucho tiempo Así que Te está sonriendo Me está sonriendo mucho Así que Dale su Su ketchup ¿Qué clase de peruano come pollo con ketchup, hermano? Agarra Toda mi papita, huevón Tu ají, huevón Tu ají Yo tengo mi Yo tengo mi proceso, hermano Así que por favor Respeta, ¿no? Como dice Que tiene el boca Come como quiere Habla bien Que tiene plata Como a la gana Que tiene Amex Que tiene Amex Que tiene Amex Que hace el Sir Isaacs Aquí Mi amigo Jim Ya vas a comenzar Me va contando eso Ya va a empezar a viajar Ya está yendo Muy pronto Muy pronto Va a romper el chanchito Por fin Va a romper ese chancho Que está bien grueso Está bien grueso Por seis años Por seis años Que no viaja Así que Ya ni sé cómo empezar Esto Sí, está bien Está bien complicado Empezar este trámite O sea, mano No te Cuéntame tu experiencia Con el pollo de abraza Pero en Lima En Lima hay roquies Hay pardos Hay vía chicken Hay un montón de De pollerías ¿Cuál fue el que más te gustó De Lima? Ah, ahí Cada vez que Llego al aeropuerto De Lima Yo voy Y me como Mi pollito Pues ahí En el Pardos En el pardos Y ahí Pucha Pero si llego En la noche O cuando está cerrado Pues se ha piña ¿No? Claro Pero Sí, pues en la noche Si ha rampado Pero si comen tanta Mi aguadito Tanta si no lo conozco Mi aguadito de pollo ¿Dónde queda tanta? ¿En las flores? En el pollo Ah, en el aeropuerto Muy pronto Muy pronto, hermano Muy pronto Estaré al tanto De Perú Y más ¿Por qué te gusta en ti? Yo la primera vez que vine A comer pollo de abraza Fui aquí Es prácticamente Perú Comer el pollo de abraza de Perú Tiene el mismo sazón De no volver a Perú Después de años Y sentir aquí El pollo de abraza Auténtico Tiene el choral, ¿eh? Ay, está grito Chico Cada vez que bien Cada vez que le traigo A señor Puedo llorar Mentira Está exagerado Sí, Isaac siempre Es exagerado Vamos a meter su postre Después ¿O no? Ok Para celebrar pues tu ¿Para celebrar qué? Para celebrar tu Mi permiso de trabajo Permiso de trabajo De todas maneras Uy Si fuera 2019 Para celebrar el permiso de trabajo Habíamos dicho Hermano Vamos a celebrar con un par de chelas Pues no Ahora vas hermano Nos vamos a celebrar con un par de pollos Vamos a la pollería Vamos a la pollería ¿Cómo has cambiado, pelona? Mi hermano Estoy comiendo agarrando mi presco de mano Estoy sufriendo ¿Cómo está el Alex? ¿Qué es su vida? Oh, él tiene su YouTube channel Pues de I'm Wrestling 11 segundos 45 minutos I'm Wrestling ¿Cómo está yendo? Como es un niche group Un grupo así medio Especial ¿Especial? ¿Cómo está subiendo? ¿Cuánto vamos a ver a Alex Haciendo armwrestling Organizando eventos de armwrestling en Perú Está bien esos videos donde En la sierra se pegan Se pelean Me cagando Yo yendo al boxing Mira cómo se pelean Estos huevos ¿Saben peleando? ¿Saben peleando? ¿Qué es la hueva? Puta, el pollo se está exmumando Estás con hambre, hermanito Estoy fasting, hermano ¿Qué vas a hacer para tu cumple, güero? ¿Qué es mi jato? Tu comida Para todo está bien si ella no se entera Pero ya le contaron lo que nos espera Le llamó a su amiga para que se aliste Se cansó de todo y sale a la calle Porque ella no quiere que nadie le falle Solamente quiere beber y fumar Su sueño se muere y quiere despertar No está para nadie, solo quiere bailar Menos para él, solo quiere bailar Solamente quiere beber y fumar Su sueño se muere y quiere despertar No está para nadie, solo quiere bailar Menos para él, solo quiere bailar Así que nena, solo queda elegir Entre llantos y quien te hace feliz No está de más Dejarlo atrás Esa nena solo quiere ser feliz Siempre el tiempo cura esa cicatriz Quédate acá Soy el tiempo Y estoy pa' Solamente quiere beber y fumar Su sueño se muere y quiere despertar No está para nadie, solo quiere bailar Menos para él, solo quiere bailar Solamente quiere beber y fumar Su sueño se muere y quiere despertar No está para nadie, solo quiere bailar Menos para él, solo quiere bailar ¿Quieres saber esas cosas? Voy a hablar ahorita para que grabes esta parte. Voy a hablar ahorita para que grabes esta parte. Voy a hablar ahorita para que grabes esta parte. Todo eso. Hola, gente. Esto fue tipo Mortal Kombat con el pollo Fatality. Fatality. Desapareció el pollo. Voló. Pobrecito quedó deshuesado. Estuvo riquísimo. Esto fue auspiciado por Sir Isaac Productions. Tienes un tarjeto de dinero, pero pagado. Su American Gold Card del dinero para pagar. Oh, la Golden Card. Chicas. Tiene su AMEX. Su AMEX. Pero acá el señor tiene el más top de top. El American Express Platinum. Esa tarjeta ha roto. Ha roto hasta lo que no debería haber roto. Pues lo rompió. Si esa tarjeta hablara. ¿A qué sabe? Tipo Chippy Tap. Tipo Chippy Tap. Habla Chippy Tap. Saca tu AMEX. Nunca sabes este, bro. Mira. A ver. Sí. No. Espérate. Puta, mareándome al cuero. Espérate. Espérate, bro. Estamos simulando nuestra infancia. Ah, ¿viste? Tengo que ser siempre el mejor. ¿Qué te has quitado así? Estás rayando mi tarjeta. Ay no, Jimmy. Corazón tienes deudas. Ay, pero pagadas. Jimmy, estimado Chupacabra. Que habla bien. Chupapollo soy. Chupapollo. Aquel hombre. O sea, su pobre pollo. Lo ha bañado en sangre. En sangre en todas las salsas. Se puede estar más bañado que él mismo, creo. Puta, hermano. Estaba rico. Pero no nos olvidemos de algo muy importante. El postre. El dessert. ¿Vas que come postre, hermano? Si tú quieres, hermano. Aquí Jimmy quiere su postre. Quiere... Quiere... Romper el AMEX. Quiere celebrar. Porque dice ya... Ya va a trabajar conmigo. Dice porque quiere trabajar. El mejor sueño es trabajar conmigo. Al lado mío. Estar siempre al lado. Al costado. Pero detrás de cámaras, el Isaac Díez de noche me dice. Ay, hermano. ¿Cómo no vas a trabajar juntas? ¿Cómo no vas a trabajar juntas? ¿Cómo estás 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 juntas? ¿Cuál era el speech que siempre decía? Oh. Es que... Es que acaba de entrar papi Biden. Papi Biden me va... Me va a... Me va a ayudar. Yo dije... Me arrepiento de haber creído en papi Biden. Ese viejito está para... Para el asilo. Ese bebé... No sabe qué chulo se está haciendo este bebé. Sí, honestamente. Mi gente. Mi gente. Me traje mi heladito de Lugma, pues. Parece un pudín, pero... Pudín. Heladito de Lugma. Se ve buenísimo. Buenísimo. Y aquí mi... Aquí mi patita. Alfajores. Tiene sus alfajores. Alfajores premium. Premium. A ver. No se... No se palteen... Premium. Ese... Ese... Esa... Esa leche. Del Perú, cariñitos. Esa leche. Que te encanta. Habla bien. Esa leche, dice... Lo traen de... De Tarapoto. Esa leche de... De la granja de Tarapoto. Exclusivamente para... Para el programa, ¿no? A ver, pues. Vamos a probar su... Su Lugma. ¿A ti no te gusta el Lugma? Sí, sí, sí. Me gusta. Sino que me estoy haciendo... El Gil. Maldito. Acá el secreto es comer alfajores con helado de Lugma. Agarras el alfajor... Te lo metes y luego la Lugma y te lo metes. Ay... ¿Dónde te lo metes? Dime aquí. En el plato. ¿Dónde más, hermano? ¿Qué estás pensando? Te lo metes. Te lo metes. Pero agarra, pues. Voy a hacer una demostración, ¿ok? La mayoría lo sabe, pero... Alfajores a la Maud. ¿A qué? A la Maud. ¿A la Maud? A la Maud. No sé si en Montage vendrán postres así, ¿no? Pero donde... Donde yo trabajaba había un postres a la Maud. Porque le ponían un scoop de helado encima. Y a la Maud ya quedó. ¿Le puedes hacer un acercamiento aquí a la cámara, por favor? ¿Qué? Y ahorita se me cae. A ver, a ver. Acercamiento a la Maud, dice. A la Maud, a la Maud. A la Maud, a la Maud. A la Maud, dice. A la Maud. A la Maud. Pobres, Y ya creo que... Que toman tiempo de cortar el... No, ¿sabes qué? Cortemos acá, lo vamos a grabar, Siempre joder, en serio. Ese parte, yo pues. Cortá. Bueno, siento como si me voy a ir de... Siento que me llevo de paseo, de dar foto en cómo estás jugando este carro. ¿Es una foto en 3? ¿Una moto en el carro? No necesito cambiarle su hueva Está mal, está liqueando Demasiado Carbon, ¿qué? Dioxide Yo pues hermano, dime ¿Qué sientes tú En tu corazón, en tu estómago De lo que has comido ahorita En el señor pollo ¿Cómo es todo tu pollo? Puta Sale mi muerta Jibi, Ríos La puta Te estoy diciendo Ahí no se cae ni Ahí está Dale A ver, amigo Mi estimado Mi caucita Dime En tu ser, en tu corazón ¿Cómo saliste Aquí de tragar Este riquísimo pollo? Viendo las circunstancias Según las circunstancias hermano Salí súper feliz Te lo juro Ese pollo fue fenomenal Ese pollo Vino, no sé Con tanto cariño Desde la cocina Y más que todo Al final Al final fue épico Al final Le gustó Aquí Mi patita De chochera De chochera Le gusta Que le No, no, no Isaac No empieces A ti también te encanta Estamos hablando De los alfajorcitos Ah, obviamente No vayan a pensar mal No vayan a pensar mal Por favor Acá en este programa A veces habla de doble sentido Pero es solo broma No más Puro broma Según Jimmy Broma Según Isaac Es broma Pero a veces Se le sale A veces No, pero Salí súper contento De ir El pollo Estaba buenísimo Hasta el punto Que aniquilé al pollo Un poco más Y me come hueso Fatal Y te parecía Scorpio Parecía Scorpio Wow Parecía Sonia Blade Sonia Blade Jimmy Puta la batería Estaba buenísimo Como estuvo Como estuvo Los huesos Te juro Que hasta huesos Estuvo marinado Estaba bien Ese hueso Estaba Ese hueso prime Le quitan Toda su carne Le manejan Al hueso Y la vuelvan A pegar A la carne Pero bueno Chicos Gracias por Por ver Todo eso Si es que Viste todo Todo Escucha A like And subscribe Ya tú sabes Chicos Like and subscribe Muchas gracias Que bonito No seas Tu eres Niña mía Te quiero cuidar Tu cuerpo a besar Te veo a no ser Niña mía Niña mía Niña mía Niña Gracias.